Música Hola Sibonauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ReactGS Bien Sibonauta, entonces en el video pasado te había comentado de que íbamos a descargar el Node.js Y esto es debido a que el Node.js tiene un paquete que se llama NPM Como te dice allí, es el ecosistema más grande de librerías de código abierto en el mundo El NPM tiene su propia página web, como puedes ver aquí abajo se ve npmjs.com Es una página .com, quiere decir que es una página comercial Donde tú puedes examinar la versión de NPM basado en unos precios y en unas características El NPM Enterprise, el Features, el Pricing, ok, aquí puedes ver las características, aquí puedes ver el precio y aquí ves lo que tiene el NPM Enterprise, ok, pero acá en el Node.js, Aquí tenemos el NPM Account que es totalmente gratis Luego uno que tiene paquetes privados que vale 7 dólares por mes y el de 16 dólares por mes Ok, entonces aquí tienes algunas características como el NPM tienes el Gulp, el Grunt, el Express, ok, pero estas características que ves acá También la encuentras en el Node.js porque Node.js trae incorporado en su instalación el NPM Entonces vamos a irnos a nuestra carpetica y vamos a instalar el Node.js que acabamos de descargar en el video pasado, ok Esperamos que nos diga el asistente, aceptamos los términos, le damos que lo vamos a entrar aquí en Program Files o Archivo de Programas Node.js, le damos Next, aquí tenemos el NPM Package Manager, que es el que contiene el React.js para crear los proyectos en React.js, ok Le damos siguiente y le damos Instalar Esperamos un momento allí porque, ajá, él va a hacer aquí una serie de validaciones y luego va a instalar una serie de paquetes Para luego pasar a instalar en modo local, que es lo que te había comentado en el primer video y lo que le había comentado al amigo Fabio De la mejor forma o la forma más óptima de lograr manejar el React.js desde una instalación local Ya vamos a ver cómo se hace utilizando NPM, que está instalado dentro de Node.js Ok, entonces vamos a esperar que termine la instalación de Node.js para pasar a utilizar el NPM en el símbolo del sistema Ahí vemos que ha finalizado la instalación del Node.js y ahora sí podemos pasar a nuestro símbolo del sistema Si queremos verificar si el NPM está activo, utilizamos un comando NPM y le decimos "-b", para que nos diga cuál es la versión de NPM que está activo Esto se hace una vez se ha instalado el Node.js, ok Le damos a Enter Él nos muestra acá NPM, nos dice que es la versión 5.6.0 Ahora, dentro de todo ese paquete de librerías que tiene el NPM NPM, que sabemos que existe también el React, entonces debemos darle un comando para que nos extraiga de allí el React para poder crear nuestras aplicaciones Entonces, hacemos lo siguiente, npm install, le decimos "-g", para poder tener acceso en cualquier carpeta del símbolo del sistema Cuando estemos acá en el símbolo del sistema, de hecho, vamos a utilizar un servidor npm, ok Que nos va a permitir visualizar los cambios en nuestras aplicaciones React Pero para ello necesitamos utilizar el comando create-react-app Nota que aquí son guiones, ok No guiones bajos Entonces, con este comando deberíamos instalar el create-react-app Entonces, vamos a esperar que él corra esa barrita Y ya terminó de instalarlo, ok Lo instaló en users, Javier Jesús, appdata, roaming, npm, create-react-app Y bueno, creó el archivo, mira, ve, aquí en el node, modules, create-react-app, creó el archivo index.js Bien, ahora que tenemos nuestro entorno para crear las aplicaciones React Debemos indicarle un comando para crear un proyecto react, ok Nota que aquí es diferente Tenemos ya como el react instalado en nuestro equipo Ahora necesitamos indicarle por otro comando npm Como crear un proyecto react Nuestro primer proyecto react Que se vea en esta carpeta que vemos aquí Cursos, Carlos y luego react Y luego el nombre de la carpeta Que va a tener nuestro proyecto Para ello necesitamos recurrir a el comando que hemos utilizado previamente Que es create-react-app Y que ya sabemos que está funcionando Tenemos que indicarle Si queremos que nos lo instale en el directorio raíz Simplemente colocamos acá el nombre del proyecto El nombre que yo le quiero colocar es, por ejemplo, prueba react Pero como yo quiero que vaya hacia el directorio Cursos, Carlos React Y ahora, si viene el nombre de la carpeta del proyecto Que va a contener el proyecto Junto con todas las librerías que va a desempaquetar Este create-react-app Ahora, si podemos colocar nuestra carpeta Prueba-react Ok, y le damos a enter Allí vemos Creando una nueva aplicación En cursos, Carlos, React, Prueba, React Entonces, él va a tardar aquí un tiempito Cibernauta Ok, esto va a depender de la velocidad de tu máquina De lo que tengas instalado De lo que te la ralentice Ok, pero esta barrita va instalándose Va a ir corriendo A medida Que va creando Aquí dentro de Prueba-react Allí va a crear Todos los paquetes Todos los módulos de Node Mientras se está ejecutando Mientras tú lo ves aquí ejecutándose Ok, entonces tenemos que esperar Que esta barrita avance Y llegue acá al final Para poder pasar A arrancar el servidor Para entonces Comenzar a ver Una página web Hecha con React Nuestra primera página web Hecha por React Que va a ser La que Que el archivo principal Va a ser El archivo Index.js En todos los proyectos Por lo general Es el index.html Aquí también lo es Pero el index.html Se utiliza poco O lo vamos a utilizar poco Nosotros Acá en este curso En esta forma de trabajo Offline Con la intención De que Podamos Seguir una línea De trabajo Que podamos ser Consistente En ella Ok Entonces Esperamos que termine Allí Toda la instalación En este caso Más que instalación Es Desempaquetar Lo que es La instalación De React React.com Y React.scripts Ok Va a desempaquetar Lo necesario Y lo no necesario Pero Esto es un proceso Cibernauta Que debes tener Claro Que debes Realizar Mira Esto que hicimos Aquí arriba Npm Install Guión G Create React App No tienes que volverlo a hacer Lo que tienes que volver a hacer Es que cada vez Que vayas a crear un proyecto Tienes que Utilizar el comando Create React App Y luego Indicarle La ruta Donde quieres Que sea creado Siempre colocando El nombre De tu proyecto Al final Ok Ok Entonces Aquí hemos terminado Nota que aquí Él Creo Aquí Unos módulos Entre ellos El Webpack Instaló el React 16.3.2 React Descripts 1.1.4 Y el React 16.3.2 Entonces He hecho 463 segundos Con 59 milisegundos Añadió 1.324 paquetes Ahora Mira Ve Este Npm Start Va A Arrancar Un servidor De desarrollo Y eso es Lo que nosotros Debemos hacer A continuación Es decir Tenemos Nuestra carpeta Prueba React Aquí tenemos Lo que es Nuestro proyecto Aquí En Node Modules Están Todas las Librerías Que como te dije Muchas No se van A utilizar Pocas Se van A utilizar Pero son Necesarias Todas En Public Tenemos Simplemente Un Index Que como te dije No es tan importante Como en Otros Frameworks Ok Tenemos un Fabicon Que es el icono El archivo icon Y un archivo manifest Un archivo JSON Y en el SRC Es donde va a estar El Meollo De nuestra aplicación Porque tenemos El App Hoja de estilo En cascada El index Hoja de estilo En cascada Pero tenemos Tres archivos Que son Importantísimos El Index JS El App JS El App Test JS Y también Por aquí Tenemos El Register Service Worker JS También Tenemos Un archivo SVG Que es el Archivo Logo Ya vas a ver Cual es el logo El logo De React Pero Como hacemos Para Poder Visualizar Lo que hemos Instalado Bueno Para ello Debemos Hacer Un CD Como me dice Aquí Sugerimos Que haga lo siguiente CD Mira A ver Vamos a colocarlo Así Tal cual Cursos Carlos React Y Prueba React Quiere decir Que lo que viene A continuación Que es El NPM Start Que es el que va A arrancar El servidor De desarrollo Se tiene que Realizar Dentro de la Carpeta Del proyecto Entonces Vamos NPM Start Y le damos Y le damos A Enter Aquí puse NMP Es NPM Así Entonces nota Que el aquí Se va a ir A nuestro Navegador Web Por defecto Y luego Este servidor Va a quedar Activo Siempre Cuando tengamos La página Ejecutándose Ok Va a estar Activo Y va a estar Revisando Todas las Modificaciones Que uno Le haga Con el editor Mira ve que aquí El me dice Que está Arrancando El servidor De desarrollo Y luego Se viene aquí Hacia Localhost Y escoge El puerto 3000 Por defecto Ok Esperamos Entonces Que se cargue La página Inicial Aquí tenemos Entonces Si ven Nauta Mira ve React App Localhost 3000 Y aquí me dice Este es el loguito Y me dice Bienvenido A React Y me dice Para comenzar Edite En el En la carpeta SRC El archivo App.js Guárdelo Y recárguelo Si Pero aquí En el Símbolo Del sistema Él te dijo Compilado Con éxito Ok Y dice Ahora Usted puede ver Prueba React En el Browser Como en efecto Lo estamos viendo ¿Verdad? Entonces me dice El puerto El puerto local Localhost Sería HTTP Localhost Puerto 3000 Y en tu red Sería HTTP 10 127 127 1 3000 Ok Entonces Esto va a quedar Ejecutándose Aquí En segundo plano Y ya nosotros En el próximo video En el video Número 3 Vamos a ver Cómo podemos Modificar El archivo App.js Pero desde Un editor Web Que en este caso Va a ser El Visual Studio Code Entonces Nos veremos En el video Número 3 De esta serie Un abrazo Y hasta entonces Esto va a ser